Despejando mi mente, el profe en cuay Aquí estás, te vemos ober Te adoraré, te adoraré Salseando, aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla Mi Dios, así eres tú, así eres tú Y aunque no pueda ver, estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Y aunque no pueda ver, estás sobrando Y aunque estás